Música 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 Un patrino mexicano, un ciudadano de la expansión, que te daba muy de rato, que a tu nena se velo. Un patrino mexicano, un ciudadano de la expansión, un ciudadano de la expansión, un ciudadano de la expansión, que te daba muy de rato. Un patrino mexicano, un ciudadano de la expansión, que te daba muy de rato, que a tu nena se velo. La Biblia Oye, para la gente de Colombia Oye, para la gente de Colombia Oye, para la gente de México Que es bonita, que no me quiero que la comida Y esta gente camina donde hay que salir Es el rey de seguido de siempre Oye, para la gente de Colombia Pero no te quieren desde ella Solo me quieren desde ella Oye, para la gente de Colombia Oye, para la gente de Colombia Los amigos enSalados Oye, para la gente de Colombia ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Saboroso!